En esta muestra de verdad tenemos, como siempre, traemos alguna novedad que las fábricas, los proveedores de Brasil nos fornecen. En este año, en esta muestra en especial, tenemos la principal novedad de nuestra, sería el Uniporte 2500 litros, con diferencial de alto y bajo, sensor de altura, GPS, piloto automático y con ocho cortas sesiones. Bien, en cuanto a la recepción de los productores, hemos visto realmente un flujo bastante amplio aquí en lo que va de la Expo. ¿Hay buena sintonía en cuanto a lo que queda del año ya mismo por la buena cosecha que hubo? La verdad que sí, porque el campo hoy se encuentra con una situación confortable, el año fue bueno, y entonces eso reflete directamente en el agronegocio, que si el campo anda bien, la ciudad, los negocios también caminan juntos. Este año ustedes mismos se dieron cuenta que la muestra está muy linda, los stands, la gente, como se dice, mejoraron mucho el aspecto de cada stand. La muestra está grande, está bien representativa, el público es bueno, el domingo, lunes, ayer y hoy, ¿verdad? Realmente está muy lindo, vale la pena, los que no vinieron, les invito a que vengan y no pierdan de mirar lo que es la muestra de esta edición. Enteco, ¿querés darle un hincapié especial a lo que es esta fumigadora que tenemos aquí en nuestras espaldas, no? Sí, como yo había dicho, ¿verdad? Tenemos un buen precio, tenemos máquinas, ¿verdad? Todavía algunas unidades disponibles para esta campaña. La empresa también tiene otros productos más, que es el caso de las sembradoras de trigo de la marca KF, sembradoras para grano grueso de soja, de vence todo, y también ahora tenemos una campaña que lanzamos acá en esta muestra, que es la campaña de los cabezales de maíz de la marca Vence Todo, ¿verdad? Que los últimos tres, cuatro años en Paraguay y en Brasil son los cabezales líderes en venta, ¿verdad? En la América del Sur. Bien, finalizando, teco, bueno, un saludo importante a los productores y todavía a los que no son clientes, invitar a pasar a conocer el nuevo local de la firma Unijet. Sí, es cierto eso, ¿verdad? La casa, la empresa está de puerta abierta a todos los clientes y a aquellos que todavía no son clientes, esperamos que algún día en breve sean, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos de puertas y brazos abiertos a todos. Importante acotar que la nueva imagen de Unijet da un positivismo bastante rotundo a esta empresa. Sí, eso es cierto, pero como usted me dice esto y ya le dice a otras personas en otras oportunidades, ese es el reflexo de la confianza que tenemos nosotros adquirido con el pasar de los años y los agricultores, las personas, las instituciones bancarias acreditan y creen en nosotros y nosotros lo que podemos dar de mejor de nuestra parte es ofrecer a ellos mejores condiciones para recibir a ellos en nuestra casa.